Creo que prácticamente he sido, bueno, no profesionalmente, pero futbolista. Obviamente era una niña muy inquieta, creo que muy alegre, sigo siendo. Creo que prácticamente eso, no creo que su vida ha estado enrollada de puras personas, una familia que le encanta el futbol, entonces creo que eso me llevó por este camino. Y sí, obviamente intenté otros deportes, pero la verdad no sé, no se me daba. Y pues aquí estoy, gracias a Dios, después de tantos años picando piedra. Yo soñaba con ser astronauta, no sé por qué, pero sí. Y obviamente es algo que no creo ser ya ahorita, digo, pero pues obviamente estoy aquí y es lo que me gusta y me encanta, entonces eso soñaba. Creo que tenía como ocho años más o menos, siete, ocho años, y con los amiguitos que tenía yo ahí en la casa de mi abuela, nos juntábamos a jugar, ¿no? El típico de era la única niña y jugábamos con porterías de piedra y cosas así. Entonces creo que desde ahí, ¿no? Porque lo empecé a practicar mucho con ellos, con esos amiguitos que tenían en ese entonces. Y hasta los que, once, doce, empecé mi primer equipo, pero ya de niños, obviamente. Entonces creo que de ahí mi papá también es también muy aficionado al futbol, no lo practica, pero le gusta demasiado. O sea, entonces me ponía mucho a ver con ellos los partidos ahí en la tele. Y pues ahí fue naciendo, ¿no? Yo le decía de que algún día voy a jugar en ese estadio, es fanático a los Tigres. Entonces nos poníamos y yo, ¿ah, algún día voy a jugar ahí? Le decía de chiquita, entonces se me cumplió, gracias a Dios. Y creo que de ahí no, de familia. O sea, si a mí me hubieran dicho que 10, 15 años iba a estar aquí, la verdad no lo hubiera pensado. Creo que lo veía muy lejos. El hecho de que también se formara una liga profesional en México, creo que también no lo imaginábamos. Muchas de las que estamos aquí, ahora sí que iniciamos la liga. La verdad es que ha cambiado mucho y ahora las niñas ya te ven como ejemplo y la verdad eso es muy bonito como persona, el que te reconozcan a veces, de que oye una foto, de que esto, de que soy fanático, no sé, de la América, y se te acercan y es como yo quiero ser como tú. Entonces eso se siente muy padre, la verdad. Como ya empezar a hacer esas referentes para las niñas, los niños también ya también que te reconocen. Entonces es muy bonito y son cosas que vamos a guardar por siempre en nuestros corazones. Creo que es algo muy importante y muy grato. Creo que es algo que valoro muchísimo porque creo que hemos picado piedra muchos años y el hecho de que se haya formado la liga y seamos de las que estamos aquí, de las primeras. Creo que es muy bonito formar parte de esto, de las que iniciaron y obviamente el que hay de aquí para adelante y que no va a parar. Entonces eso es muy padre y pues nada, nos tocó picar piedra a nosotras, pero para que a las próximas generaciones espero y les toque un poquito ya más fácil el poder practicar el fútbol y que las próximas generaciones también lo disfruten tanto como nosotras, que pues gracias a Dios nos tocó. Muchísimo, digo, creo que también ya formar parte de un club y obviamente asistir aquí a Selección te hace ver las cosas de diferente manera. Mi primer llamado, bueno, fue a un microciclo. Me acuerdo que estábamos en pretemporada y mi entrenador me lo dijo de que iba a asistir a un microciclo para ver si formaba parte para la lista de Copa Ahora. Entonces lo comenté regresando a mi club de que el hecho de mi primera convocatoria en Copa Ahora, un torneo oficial, digo, creo que fue algo muy bonito y diferente, algo que viví al máximo y obviamente aprendí demasiado pues de enfrentar a Estados Unidos y cosas que yo veía en la tele referentes, entonces enfrentarlas creo que te hace ver las cosas de diferente manera y valorar lo que haces día a día y lo que tienes porque pues es fútbol y va volando, el tiempo pasa muy rápido, entonces pues trato de disfrutarlo demasiado. No, fue muy importante y obviamente sobresalimos demasiado. Sí, obviamente no era el resultado que queríamos, pero creo que lo trabajamos día con día. Esos días ahí juntas en los entrenamientos creo que se nos veían, ¿no? En las caras de que todas queríamos hacer algo histórico para México, llegar lo más lejos que pudiéramos y dentro de lo que cabe lo hicimos. Obviamente que hubiésemos querido estar en la final y ganar la Copa, pero obviamente yo me quedé tranquila y orgullosa por lo que hice individualmente y el equipo también colectivamente se entregó ahora sí que en alma y dejó el corazón en la cancha, entonces la verdad orgullosa de lo que hicimos y obviamente sabiendo de que podemos hacer las cosas todavía muchísimo mejor y que espero y pues ahora sí que nos toca ser parte de y me toca ser parte de para estar en el próximo mundial. Gracias. 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 Gracias.